a ver si marcáis luego el mapa porque os sale del pito como supiste si es que ya os tengo ya os tengo fichados no se va a culpa nuestra que no se pasará el puto botoncito cómeme los huevos ¿vale? jeque mate ¿jeque? ¿dónde está el jeque? que pague el hijo de puta jeque mate ateos unos porros también me valen ya a estas alturas como se nota que estás montado en el dólar, en los petrodólares ya tenemos luz y tenemos ouija ostias ostias, verá orbes en la habitación del niño muy bien, que equipazo a ver, yo siempre me llevo la cámara aunque sea la pocha e intento buscarlos eres un macho eres un macho eres un macho vaya, es demasiado grande la cámara como para dejarla en el este me cago en dios iba a hacer la coña pero ala, 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 no me seas cagón pero me la voy a ahorrar ala, no me seas cagón eso lo decía esa noche chico de puta ahora que ahora que tienes que decir en tu defensa y tú que sabes lo que dije yo anoche me quedo sin palabras MF2 hay dos señales de MF venga a sacarle una foto había dos señales de MF por si acaso porque no sé si eso quiere decir me ataca menos saber me mata me mata no saber bueno pues la tenemos este es un demonio por la cara un tipo de este es un demonio débil vamos a sacar las pruebas pero llevar cruzi para que no me ha matado igual porque lo llevaba pero no lo he tirado porque soy gilipollas ha estado super lento no, ya está en el suelo lo has tirado no, pero que porque me ha matado con él en la mano y lo iba a tirar pero ha estado muy lento eh, que se ha movido el conejo otra violeta, escritura y heladas vale otra violeta, escritura que lo podemos poner en una entonces me voy a llevar leche y se volvió en el suelo si lo eres lo eres bobo bobo tú bobo ¿no? joder, que suerte ¿y eso? ¿cómo así? ¿qué hora? me ha pisado las dos sales que he puesto me las ha pisado el tirón vale me he dicho que había ouija ¿no? sí, en el sótano había está en el sótano sí, ahora en un momento no va a haber y estoy jugando ahora mismo con ella había claro, por eso ha atacado no contéis el ataque porque el bobo lo ha activado hace rato lo he activado pero pero no has dicho ni siquiera nada cabrón por eso ha atacado porque no te has despedido gilipollas tienes que despedirte cuando te despides se quita el triangulito claro y se quita entonces cuando se desactiva si no te despides en un periodo de creo que son dos minutos una cosa así menos mal el que me ha acordado de la hueja pues pues nada nevermind el ataque claro sucio ni puto caso al ataque te perdonamos yo no el menos rencoroso del grupo oye que teñeko me la han ido más por algo sería por llamarle muñeco el moñoco vale esto lo hará hecho y testigo de un evento paranormal tocame la puerta un poquito por fa ha hablado ese es había orbes si no si no te hizo ni puto caso ese cae orbes de todos modos si apagues la luz lo miro que este a ver la linterna termómetro termómetro tengo yo pues mira temperaturas que me estás si se cae orbes 3.4 si sigue si esta puerta así esta puerta así si yo yo juego yo juego no lo ves que me lo estoy jugando hasta la linterna no me lo puedo llevar tengo que dejar la otra no quiero que pierda objetos tío ya que los pone ella ahora me llevaré un par de platos también hay que llevarlos no pero del mf ya no puede ser aparece los efectos pero nada pero se fijó pero pero ha hecho ha intentado atacar no sí sí no 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 de qué me hablas los que te van a atormentar sí es broma pero te la voy a devolver o no el conejo me dice que me lleve el conejo duch yo me lo voy a meter por el disfrutes ahora vamos a fechar yo estoy yendo está jugando con el conejo pero hay gente que se folla a los animales ala pero bobo yo me lo llevo ahí está mi trofeo y tú fumándote el porro me cago en yo que dule que dule no ha ruelado se lo han fumado joder cabrón sucios es que vaya vaya egocéntricos tío egoístas egoístas eso me lo mismo lapsus lingüe termómetro tier 3 tier 3 god fua chaval que ya tengo incienso vaya yo las pastillas para metérmelas por el anus por el donde por el anus son las pastillas ya después de cuando dejan preñado de acá joder el que menos se pasa aquí ha hablado luego me decís a mí luego soy yo el culpable de todo y así estamos todo el día mira que me estoy cortando poco a poco me parece para la escoria que eres hijo de puta ya tenéis luz gracias en las habitaciones no hay nada a ti por venir mira me he dejado el termómetro pues muy bien muy bien me parece nada bonito si tío cogió una cámara de fotos para hacerte un selfie o subiste la belleza la cambio que no había termómetro había encontrado la habitación o no no ahora no bueno orbes en la cocina que ya orbes es por eso voy a ir con la cámara es lo único que aprendí de este puto juego ir con la cámara ya ves tú coño si vosotros verdad porque ha apagado y encendido el que ha sido yo otra cosa por la vajilla de la casa si voy a hacer colección me voy a montar mi propio piso que pasa que de caza no se cobra lo suficiente verdad no me pagan una puta mierda son unos hijos de puta caja de música probamos suerte a ver me llevo más cosas para allá dale david está en la cocina ¿dónde está? me ha matado a milla pero dejar la puta caja de los cojones tío es que sois bobos yo estoy fuera yo estoy fuera yo no he sido ya ya quien ha estado con la puta cajita de los cojones pues la negra quien cojones va a ser si no bueno pues nada pues yo voy a empezar a llevarme cosas o sea que si yo ahora mismo te digo tírate por un puerte te tiras creo que le he echado foto obvio ¿qué eres? eh pierdo la cámara ¿qué eres? he echado foto ¿y ya no se puede usar la caja? eh mira tenemos foto del fantasma es de un oso si es que la caja realmente solo te da la información de la habitación del fantasma y luego empieza a automáticamente y para echarle una foto ya está después empieza a automáticamente atacar porque la caja lo que hace es es paunear es paunear al fantasma encima de la caja y se pone a bailar también si y te dice donde donde está porque empieza a sonar como ella o él cantando en la habitación ¿le hablamos David? háblale eh perfecto muchísima gracia muchísima gracia que tenemos por el momento yo me voy a llevar todas las cosas que pueda tomar por culo porque si no me aburro he hablado y nada he dicho hasta que he llenado el cuernillo también que son bobos tío ni siquiera avisan quien ha muerto yo cojones a ver si utilizar la puñetera caja David por la caja yo me pones tan sucio yo he llevado un libro y la spirit por allí están tirados por el suelo donde está mi cadáver tengo yo la esta robando los bajillos si he llevado ya unas cuantas cosas es que si no me aburro me la cuqueo me la cuqueo dale dale apaga la luz vale Sergio aprovecho fantasma me la toco si me la toco no estaba muy fría a mi no me va en la fría uff que no a mi van a callarme en todo caso que están a ralentir que están allí un poquito calientes que no el cuadernillo puede escribir hasta aquí hasta aquí la música nueva para hacerla aparecer de nuevo dale háblale yo creo que gemelos chavales pero hubiesen hecho apariciones en diferentes sitios exactamente oquerir simultáneas no no se hacen dos apariciones simultáneas pero en la gráfica sale curvada acaba de haber una doble interacción y la gráfica sale curvada o sea no sé si pero una de las pruebas teníamos orbes ya pero a no ser que sea mítico pero una cosa tenemos orbes no puede ser gemelos la está atacando ha cerrado la puta son los gemelos le saco foto le saco foto ya está a ver tu foto pero es que el gemelo no va por skin te daniel la foto es claro pero que el gemelo no va por skin mark pero se ha sacado una foto de dos de dos de qué de qué imposible no 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 has hecho ninguna foto no no sé qué va o sea si yo conto fantasma sí pero esa la hice yo esa la hice yo antes entonces no a ver vale dónde está tu cámara tú tengo yo una encima bloqueo la puerta estoy buscándome hombre a ver si quieres te la abre y sabes cacería otra vez no 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 acaba de terminar ahora ¿really? sí 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 en ningún momento subió al día me habré dicho hola me voy hola ¿cómo estás? ¿qué tenemos por ahora? solamente es que orbes oye apágame luces porfa si eres tan amable me ataca no 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 es intento el incienso ¿cómo funciona? gracias 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 ¿por qué? el incienso lo vais a matar el incienso básicamente cuando lo tengas muy cerca puedes pasarle por encima si tienes el incienso activado y pasarlo ¿vale? y lo que hace el fantasma con este incienso es como que te pierde de vista ¿vale? es como si para él en un cierto en el periodo que tú tienes el incienso activado no existes para él en plan eres totalmente invisible o sea que no existo para él o sea que no existo para él bueno no existe es para nadie es como ella o sea que no existo para ella tampoco ¿no? ataca sí se ha ido el soto a ver silencio silencio a ver si puedo escucharla caminar a ver Mark tú mete dentro de la casa Mark corre Mark ya está muerto ¿qué ven? tus ojos de elfo eran como pasos normales pero de repente se aceleró que flipas no sé claro porque lo que yo decía antes cuando ve a alguien hace un rebufo sí pero no había ¿no? o sea estaba dando vueltas simplemente no ha muerto nadie ¿no? yo he ido al sótago estoy escondido ¿dónde estabas? ¿dónde estabas escondido? yo en el algorio de las habitaciones mientras te sienta bien me tengo ya aquí por si acaso que guay ¿cuánto? está lleva el tiempo a ver ¿cuánta cordura? otra vez lo que voy a hacer es empastillarme y tú también deberías empastillarte yo estoy estoy yendo a ver por lo que me habéis dicho un chino un reno un reno yukai no yurei no hantu pasadilla no o en esta y reju o revenant hantu o taille si corre es que yo o me ve como gemelos tío es que no queda de otra porque los gemelos tienen tres características principales Uno, en la gráfica TMF se ve combada, dos, un gemelo es más rápido que otro y tiene dos puntos diferentes de spawn, entonces puede haber diferentes interacciones, puede estar o muy cerca o muy lejos, eso no importa, entonces puede escuchar una interacción en el cuarto un niño y otra en la cocina. Y el tercero, freder, esa me olvidaba. ¿Dónde habéis dejado el libro? Dentro está. Es que no lo veo. Me he llevado un par de cosas. Eres un gitano. Bueno. Que tiene dobles interacciones, que pueden tocar dos cosas a la vez. No es como el poltergeist que explota todo, sino que, por ejemplo, puede abrir una puerta y tirar un plato a la vez. Eso es el característico de los gemelos. Y yo, con tanta mierda aquí poco a poco y no veo la pantalla ya, tú. ¿Qué pasa? Vale, que deja de llevar cosas. Parece la casa un gitano esto, tú. Polaco tenía que ser. Eh, que no solo he robado yo, ha robado también el supuesto español. Ojo, que te podía haber... Escucha, que ha robado también el robaoros. ¿Cómo? ¿Qué supuesto español? ¿A qué viene eso? ¿Supuesto español? Ya, tío, no me dice el polaco este. Ya es una parte de que me ponga a hablar en polaco. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la capital de Barcelona? No la ha respondida, ¿eh? El cam no. Se ponga a hablar en polaco diciendo, ¡Mate en curva, curva, curva! ¡Va, pula! ¿Qué dice? Que el idioma polaco no es solo insultar. ¡Vo! Te estás del día curva, mete en curva, curva. ¡Va, va, pula! No dobra, no, le hemos estado en curva, no se cunde. El secundario, no, el personaje secundario. ¿Ahora quieres hablar en mi idioma? No. En cristiano. En cristiano, por favor. ¡Sí! Menos siete. Es que es aquí. Pues temperaturas, a ver. Temperaturas y orbes. Es que nos falta todo lo demás. Yo no sé cómo está el libro, no lo veo. Estoy ciego. No, no ha escrito nada. No, no ha escrito nada. No, es que tampoco hay escritura, pero porque no lo estábamos poniendo en el sitio. Ya. Y el MF era tres. ¿Te llamarán al teléfono? Responde. ¡Coño! Está ahí. Tengo un porno. ¿Cómo me fumo el porno? ¿Cómo me fumo el porro? Pues yo le tengo el clic derecho, pero es que no sé qué teclado tenéis vosotros. Yo a mí, yo lo tengo el porno. ¿Será la de utilizar el objeto? Pues eso es, en mi caso, ese fe. No, porque yo también... No, a mí ni clic derecho, ni nada. Porque yo ese teclado también la tengo, la de esta especial y... Apareció en el salón, ahora. Es que, tío, me estoy rayando. Yo creo que es mímico, ¿eh? Se ha quedado... Antes se ha quedado... Sin hacer nada y le podía decir chiquita foto. Las pruebas no me dan, tío. Me estoy rayando, que te cagas. MF sigue siendo a tres. Sí, sí, no... O sea, no salta más. Y el libro no lo veo. Está en el suelo, pues, a la de la mesa. Sí, pero no veo cómo está a oscuras. No se puede ver en Fantas. Al menos que me suba la gama, pero... Ah, bueno. Eh... Cordura 8, ¿qué cojones, tío? Bájate... O sea, tómate el pasillo. Bueno. Bastillote. Me tiene marea, ¿eh? Se le ve perfectamente sin el dodge. Solamente manifestándose sin ataque ni nada. No, pero es que... No, pero es que el dodge no es para ver al fantasma. Es que el dodge es una prueba. Es para la... O sea, los fantasmas... Todos los fantasmas se manifiestan y todos los fantasmas los ven. El único que es más difícil de ver es el ente en ataque, pero porque tiene un parpadeo muy lento. En plan, al ente, por ejemplo, no lo puede esquivar. En la cocina, por ejemplo, dándole vueltas porque no lo ves. En plan, no sabes si te ha dado la vuelta, no... Entonces es muy complicado. Ya. No lo vamos a hacer, la del CB7. Pero, como tal... Todos los fantasmas en manifestación se supone que se ven. MF2. Es que no han pasado de tres, no sé. Ves que ahora... Ahora creo que está en la cocina. Porque ahora es la jorbe si la veo más cerca. Pero antes yo la jorbe la pegué al fondo y estaba al fondo. Pero yo creo que ahora se ha movido a la cocina. Sí, antes aparece lo que te digo en el salón y en la cocina. Ah, pero es lo que te digo. O sea, por los textos que tenemos, el que más me cuadra es mímico. Porque... Es que... Porque el janto que tiene de prueba. Ahora es temperatura y ultravioleta. Es que ultravioleta... Están por aquí, Terán, no veo nada. Ah, me llevo más cosas, yo que sé. Y ahora no hace nada de interacción. Qué raro, tío. Yo, me parece que es un mímico. Mucho no aparezca. El mímico creo que cada dos minutos, creo que era... Creo que cambia. Ahora no sé si eran cada dos o cada cinco. Que dos es muy poco. Aquí hay escondite. Estaba... En esta partida estaba la Ouija o no? Eh... Estaba la... La cerró la puerta. Ha salido en el salón, eh. A ver, silencio, silencio. ¿Qué pasa? Corre una pecha, ¿no? Sí. Yo estoy escondido. Es como corre. He ido al cuarto este, niño. Mirarle la king a ver si cambia. No, es... Siempre ha sido la misma. La vieja con la OZ. La OZ, exactamente. Le falta el martillo, tío. Yo... Creo que es un mímico. Puede ser. No digo que no. Más que nada porque no sé. Vámonos con mímico. No sé, no sé, no sé, rarete. Porque el mímico siempre tiene orbes. No nos está dando ninguna prueba. ¿Dónde está él? Abajo a la... A la derecha. Lo único que las pruebas es que no coinciden para nada, tío. Porque tenemos orbes y temperaturas. Pero no sería la primera vez que nos pasa eso, ¿eh? También. Oro y no. Lo único que nos queda es re venant. Pero claro, es que a mí me ha pasado antes lo de la... Yo creo que es mímico, tío. Pone lo que vosotros queráis. Pero yo creo que... Pero venga, pongo un mímico y ya está. Que sea lo que tenga que ser y ya está. Tampoco pasa nada. Si es un juego. Esto no es un juego. Sí, es un puto juego. ¿Ves? Por lo que decía. Que las pruebas no coinciden. Pero no lo entiendo. O sea, ¿por qué iba follado por toda la casa? Si las temperaturas solo estaban en la... En la edad de esta, tío. No, eso no lo he entendido. Ni idea. No, eso no lo he entendido.